¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso! 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 Bueno, ahí vamos a alcanzar las 800 personas. Esto, bailele, aquí al ecuatismo, para que sepan cómo se baila el gimnasio. ¡Hoy nomás! ¡Hoy! ¡Zapatele, primo! ¡Eso! ¡Aquí lo están viendo! ¡800 personitas, primo! ¡Mira nomás! ¡Qué chulada! ¡Ese lo mismo! ¡Ya siga falta, malecita! ¡Eso! ¡Báilele! ¡Y júntese porque la piso, mami! ¡Báilele! 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 ¡Vamos a llegar a las mil personas! ¡Vamos a llegar a las mil personas, mi gente! ¡Sigan compartiendo! ¡Entre más se conecten, más transmito! ¡Mira nomás! 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 ¡ Y síganme, síganme compartiendo Y síganme, síganme compartiendo Y síganme, síganme compartiendo Y 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 síganme compartiendo